El tiro libre no lo pudo hacer tranquilamente Machín, porque Figueroa no se lo permitió, pero el abro estaba de espaldas y el asistente número uno, el señor del Barba, tampoco vio lo que pasó. Machín no pudo hacer con comodidad el tiro libre. Pero después tiene tanto apuro que en vez de esperar y que amonesten y que vuelva todo atrás, saca rápido. Hay un apuro que no sé por qué está inserto en cada jugador argentino. Sí, sí. Juega con obligaciones. Ganó Chicago, ganó Dálmine. Está obligadísimo Argentinos. La pelota que viene por el medio con Claudio Mosca. Buen arranque por el medio. Pase vertical para Figueroa. Camino al gol. Se va más o menos con trípode. Y lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. ¡Gol! 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 ¡De Guillermo Brown de Puerto Madryn, Tobío Figueroa! No terminamos de decirle que Argentinos está apurado porque ganó Chicago, porque ganó Dálmine. La agarró Claudio Mosca a la mitad de la cancha y digno de esa camiseta de la número 10, levantó la cabeza y metió un pase gol a Figueroa. Lo agarró Argentino, desesperó y adelantado. Figueroa a tranco largo. Escapó de la marca de Freire. Lo enfrentó con la autoridad Trípode y resolvió cruzado contra el palo derecho y a cobrar. A los 20 minutos, casi 21, el primer tiempo. Portovía, Figueroa, grita Guillermo Brown de Madryn. En la paternal le gana Argentinos 1 a 0. Extraordinario Mosca. Giró sobre el mismo cuerpo, mete una habilidad bárbara, está todo estudiado por Esmerado. Defensa en línea, en la mitad de la cancha, casi de vacaciones. Jugamos todos mirando para arriba. Me olvido de que otro equipo me estudió, me marca, corre, mete. Tobía Figueroa, mano a mano, a un palo, a cobrar. Lo gana bien Guillermo Brown. Por inteligente, por aprovechar los momentos, creía que lo ganaba con la camiseta Argentinos. Quita Kevin McAllister. Le captura por el centro del campo, número 5 Sánchez, que recibió de Alvaracín. Cambia por la derecha para Franco Flores. Flores que la pone por el medio en dirección de Tobía Figueroa, que destaco. Quiere habilitarla para Baumham, pero estaba adelantado. Ahora si sigue marcando así Argentinos, en cualquier momento un mano a mano con Trípode. En cualquier momento rompe un mediocampista, o uno de los dos puntas, mano a mano con Trípode. Tres minutos del segundo tiempo, salida por la derecha para Argentinos, por intermedio de Miguel Torren. Torren que la va jugando por la derecha para el número 5, Rolón. Rolón que la juega otra vez con Torren. Por el medio la reclama Machín. Pelota que viene por abajito en dirección de Brian Romero, que recibe la pala de Sánchez. Arranca Brian Romero, se aproxima la puerta del área, cae Romero. Insiste maniobra. Tocó por abajo en dirección de Rolón. Rolón para Romero, Romero que la pone muy bien por la derecha con McAllister. Kevin que levanta al centro, viene con talidad, rebotó la pelota de Matei, se va al córner. Tiro de esquina, córner de Argentinos. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. El quinto del partido para Argentinos Juniors nuevamente. Brian Romero se acerca a Cabrera, vamos a ver quién le pega. Cabrera para pegarle con pierna izquierda, Brian Romero para pegarle con pierna derecha. Por adentro Rolón, por adentro viene Densi, por atrás viene llegando Freire. Se queda Cabrera. Está Martínez, atención con Coco. La pelota viene hacia atrás en dirección de Torrent. Torrent que la pone por la derecha en dirección de Cabrera. Cabrera que va a intentar a individuales. Mecha al centro, viene contra ella, carga varios, un rebote. La toma Machín, apunta para pegarle, se acomoda Machín, le pegó con Pifia. Y esa Pifia le permite a Grisermo Brón rechazarla. Y va la contra del equipo de Madrid. Maneja a Bauman, mano a mano contra Benítez. La puso bien por la izquierda para Boca, camino segundo. Boca la cruza al medio, Logrito, gol, le va a Logrito, gol. ¡Gol! Estrada. ¡Gol! 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 De Guillermo Brón de Puerto Madryn. Cuatro minutos de segundo tiempo lo hizo Estrada. Hace un minuto Daniel Barreto dijo, si Argentino sigue marcando así, en cualquier momento, mano a mano y segundo gol. No pasó un minuto. Corre el mal hecho. Gol de contraataque del adversario. Furiosa contra que terminó resolviendo Román Estrada a los cuatro minutos del segundo tiempo. Ahora, en la paternal, Guillermo Brón de Madryn. ¡Dale, gran golpe de la noche por Román Estrada! Argentino cero. Guillermo Brón de Madryn dos. Una contra de excelencia, una velocidad tremenda, centro perfecto, solo empujarla para Estrada. Cuatro contra tres corrieron, una contra de manual del equipo de Esmerado. Treinta y dos goles en doscientos quince presentaciones para Román Alex Estrada. Brown de Madryn es tercero en la tabla, junto a Brown de Adrogué, Almagro y Nueva Chicago. La pierde Machín donde no debe y va la contra de Guillermo Brown. Pelota profunda para Ribadero. Falta, falta. Falta del número seis de Freire. Seguí va Ribadero, Camilo al gol. ¡No, Álvarez, por favor! Argentino juega plantado con los centrales, entre mitad de cancha y área grande, plantado. Y solo pasó Tobías y lo tomaron de la camiseta. Se hizo el que no lo vio en el árbitro del partido. Era mano a mano de Tobías Figueroa. Es un tembladral el fondo argentino. Cinco, casi seis minutos. No me quiero ni imaginar el banco del Gato Esmerado, Nacho Zabalza. Explotó, explotó sinceramente. Por eso se generaron algunos problemas con López Salazar, que llegó para pedir perdón en realidad y para pedir calma. Un poco en el banco. ¡Vamos, carajo! El grito del Gato Esmerado en su primer partido como técnico de Brown. Y este dos a cero terrible.